La Policía de Tuluá realizó la captura de dos personas en Trujillo y una en Tuluá por el delito de tráfico de estupefacientes en operativos aislados. En procedimiento realizado el día 3 de mayo en la calle 19 del barrio San Jorge, el municipio de Trujillo, mediante diligencia de registro de allanamiento en fragancia, afectando el tráfico de estupefacientes en dosis personales, se logra la captura de dos personas de 26 y 28 años de edad quienes presentan antecedentes por extorsión, homicidio y concierto para delinquir. Se logró además la incautación de 83 dosis de clorhidrato de cocaína y 60 gramos de base de cocaína. En otro operativo, en el corregimiento de Agua Clara en Tuluá, se realizó una operación en donde mediante diligencia de registro de allanamiento, logran la captura en fragancia de un hombre de 25 años, desempleado por el delito de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes. Asimismo, se realiza la incautación de 500 gramos de marihuana. Esta persona es reiterativa en este delito y ya había sido capturado por este mismo el año pasado. El juez le otorga medidas de aseguramiento en centro carcelario. Capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Tuluá.